Y en el municipio de La Montañita se llevó a cabo el primer mercado campesino para la reactivación económica de esta localidad al norte de Caquetá. Un balance positivo fue presentado por la administración municipal. Un total éxito. Hoy habíamos convocado entre 40 a 60 asociaciones, productores, emprendedores, jóvenes, adultos, mujeres, campesinos, indígenas, reincorporados y llegaron más de 80 asociaciones. Creemos que este tipo de eventos son los que visibilizan al campesino para que ellos traigan sus productos y puedan mejorar la economía campesina. Este proceso no lo hago solo. Es un proceso de manera articulada entre todas las instituciones del orden departamental al cual tengo los agradecimientos de las instituciones del orden nacional, de las instituciones del orden municipal y de la cooperación internacional. Desde el gobierno de Juntos Programas de La Montañita Líder, agradecimiento a todos mis equipos de gobierno, a la gestora social Solén y Soleta Moreno y a mis capesinos y capesinas por venir a dinamizar la economía. A la empresa privada, mil agradecimientos y a los medios de comunicación por visibilizar estos importantes mercados capesinos. Eso es de motivación para nosotras como asociaciones porque empezamos a crecer en aquellos productos que nosotras venimos trabajando desde el territorio, desde las fincas y le queremos decir al alcalde gracias, gracias por esa oportunidad para nosotros poder seguir emprendiendo lo que nosotros manejamos. Y hoy nos ha ido muy bien con nuestros productos, los cuales sacamos el yogur de canangucha, el coquet de canangucha y muy pronto vamos a tener el aceite extra virgen de canangucha, pero también manejamos el pollo, el huevo semiorgánico o huevo con pastoreo y también la cachama, porque también somos fuertes en el tema piscícula. Bueno, pues un balance que podemos dar es que es muy importante porque se acerca el consumidor con el productor, o sea, no hay intermediario, entonces cuando no hay intermediario el campesino debe vender justamente su producto. Dice la necesidad que le aumenten a los precios. Hoy les traímos a este lugar el yogur, les traímos queso, les traímos arequipe derivados de la leche. Dale el valor agregado a nuestro producto para así tener las ganancias para nuestro hogar, para nuestros hijos. Nuestra asociación como tal tiene dos años, somos legalmente constituidas, hemos salido adelante, la idea es darnos a conocer como mujeres, ya tenemos un predio, estamos en la idea de armar nuestra planta de transformación, vamos en la fase 1, felizmente contentas, hemos tenido un gran apoyo, nuestro señor alcalde nos ha apoyado, estamos trabajando de la mano con él, con demás entidades también y hoy le agradecemos mucho al señor alcalde por habernos invitado, por habernos dado el apoyo de estar en este lugar como asociación, como mujeres ganaderas, estamos muy agradecidos, hemos terminado ya nuestro producto, nos queda ya muy poco, hemos tenido una excelente venta hoy, agradecimiento totalmente, primeramente a Dios y al señor alcalde por habernos apoyado, porque somos mujeres, mujeres ganaderas y hemos tenido un apoyo total del señor alcalde.